Solo eres un patético idiota. Por eso los Vengadores no te quisieron, y los X-Men, y eso que aceptan a cualquier pendejo. Mírate solo. Eres un ridículo, inmaduro, y maldito pusilánime. No he conocido a nadie más desgraciado, falto de atención y totalmente insoportable. Jamás en toda mi vida, y es un gran decir porque sabes que he estado vivo por más de cientos putos años. Y te dijo algo. La pelona tuvo razón al menos en algo. Tú jamás vas a salvar al mundo. Tú ni siquiera salvaste tu relación tan especial con tu tan aclamada stripper. Y puta madre quisiera decir que morirás solo, pero esa es una gran ironía. Tú no puedes morir y tenemos que aguantarte. No tienes nada que decir, bocón. 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 ¡Gracias!